¡Oh, qué bien, por eso me da otro! ¡Sí, amo! ¡Sí, sí! ¡Muy a qué me da! ¡Tro, no! ¡Qué bien, la sonido, no, que me da! ¿Qué es, Mín? ¡No me bendiga! ¿Qué es, Mín? ¡No me bendiga! ¡Oh, la ensa no hay cierto! ¡Focat! ¿Mó? ¡Focat! ¡Eh! ¡No me bendiga! ¡Cum seri! ¡Eh! ¡No me bendiga! ¡Lero sama! ¡Inú, Mín! ¡No! ¡Inú, Mín! ¡Bien, joalí! ¡Kueve, en, eh, om! ¡Kul a sí! ¡Séretar, ven! ¡En, scúl a,ngy col! ¡Séretar! ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.